En la vida como en las empresas hay que tener muy claros los objetivos y alcanzarlos llevando las métricas respectivas. De esto nos va a hablar Moisés Solarte, que es de Olpar, una empresa de Ibagué Colombia. Bienvenido, Moisés, a nuestro programa y háblanos de ese tema tan importante que es los objetivos. Hola, Juan Carlos. Los objetivos son supremamente importantes. Una persona sin objetivos, sencillamente, digo yo, se da contra las paredes. Tener el sueño espiritual, familiar, de esparcimiento financiero, por ejemplo. Y en las empresas sí que es importante. Los objetivos son trascendentales. En ellos es el riel que camina la empresa para lograr los mejores resultados, las mejores eficiencias, la gente más comprometida y el mejor ambiente laboral. ¿Qué debo tener en cuenta, Moisés, para definir muy bien esos objetivos y poderlos alcanzar? Los objetivos deben ser muy sencillos, muy entendibles por su equipo de trabajo, logrables, una definición de tiempo idónea. Esos objetivos hay que trabajarlos diariamente con los equipos de trabajo. Los objetivos van en busca de la satisfacción de los clientes, la satisfacción del mercado, que también logren los resultados financieros para que haya una organización rentable y sostenible en el tiempo. Los objetivos son esos rieles, como decíamos ahora, claves para que la empresa vaya desarrollando toda su actividad económica, de mercadeo, administrativa, financiera. Con eso hacemos que las empresas sean sostenibles, claras. Moisés, hablemos sobre el tema de la comunicación, porque nos contaste en el libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras que esa comunicación permanente con los colaboradores fue fundamental para mantener un buen clima. La comunicación es tal vez una de las formas de trabajar empresarialmente claves. Yo siento que los problemas de la humanidad y de las empresas es la comunicación, el entendimiento de la visión, de las estrategias, de los objetivos. Pero a su vez, como trabajamos con seres humanos, hay que conocer sus deseos, sus necesidades, sus intereses. Cuando usted identifica y habla con cada uno de ellos y ve cuáles son sus necesidades y deseos y que se concatenen con la visión, la estrategia y los objetivos, guau, usted logra los resultados porque es la gente, la clave, porque la gente en nuestras empresas son las claves para desarrollar los objetivos. En pandemia sí que fue necesario entender esa realidad y esas necesidades de las personas. Cuando entendimos esto, les dimos todo lo posible para que tuvieran los elementos de bioseguridad y ellos estuvieran más tranquilos. Entonces, es importante que nos recalques y nos expliques por qué para ti es tan importante tener esa fidelidad con los valores corporativos. Los valores corporativos tienen que ser muy bien comunicados. Tienen que hacerse en trabajos constantes de seguimiento, de comunicación a todo nivel. Los líderes primero que todo los tenemos que capacitar claramente hacia dónde va, esos valores corporativos que nos guían a nosotros y que ellos a su vez comuniquen a sus equipos cuáles son, dónde son la esencia, por qué son trascendentales y salirnos de esos valores toda la implicación que tienen. Por ejemplo, el respeto, cómo respetar es clave, por ejemplo, el tema de la legalidad es clave, porque salirnos de ahí sería funesto para la empresa. Bueno, en el caso del PAR, ¿cuáles son esos valores corporativos que son tan importantes para ti como líder y para todo el equipo de trabajo? Aquí los valores clave son el respeto, un profundo respeto por la persona. Para mí eso es fundamental porque siento que las personas son las que hacen las empresas y uno como líder no respetarlas por Dios. Eso ya va en contra de la ley de la naturaleza. Otro es la transparencia. Nos encanta que los negocios con nuestros clientes se hagan de forma transparente y que nuestros equipos así lo entiendan. Ser transparentes con los negocios es vital porque eso hace que los negocios sean cada vez más constantes para que los clientes tengan tranquilidad con nosotros. Luis, yo creo que finalmente es importante que hablemos del tema de la innovación, que además tú dices que se convierte en un paracaídas, en un salvavidas cuando estamos hablando de crisis como pasó en la pandemia. La innovación sí que es fundamental. Digamos que nosotros estamos en una industria de distribución y uno diría no hay innovación, ¿qué tal? La innovación es fundamental. Esa palabra no puede estar en nuestro léxico, en nuestro negocio. Mire, en un escenario de pandemia aprendimos que los medios digitales eran una forma de gestionarlos, de trabajarlos y logramos unos resultados que no sabíamos que existían. Comenzamos a hacer trabajo de televenta. Las llamadas telefónicas a los clientes no sabíamos que funcionaban porque estábamos en un mundo presencial y logramos unos resultados extraordinarios. Hacer de las redes sociales como el WhatsApp Business, hicimos que con esa herramienta tuviéramos comunicación efectiva y logramos resultados, pedidos y transacciones con muchos de nuestros clientes. La innovación es fundamental para el desarrollo de una empresa. Luises, tú también destacas muchísimo la importancia de desarrollar ese potencial humano. O sea, crees muchísimo en las personas y eso es definitivamente muy clave para fortalecer las organizaciones. Las personas en las empresas, yo siempre digo, son el insumo más importante. Yo siempre digo que tratar bien, dirigir bien, orientar bien a las personas dan muy buenos resultados y sobre todo que ellos son el motor que hace mover todos los procesos. Nosotros tenemos tres procesos grandes, que es el proceso administrativo sin personas, hacer todos los procesos financieros, contables, son clave las personas y que estén en línea. Entonces, ellos son claves. Tenemos el proceso logístico, que son las personas que están de cara al mercado, clave para que esas personas entiendan cómo se lleva ese proceso y cómo lo logramos. Y el proceso comercial, que es importante en la negociación, para que se puedan hacer transacciones legales, transparentes con los clientes. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, Moisés, que es uno de nuestros protagonistas en el libro Historia de negocios altamente inspiradoras, versión pandemia. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.